una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las cinco de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness, y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con Pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu, y hoy tengo un invitadazo conmigo. Me da muchísimo gusto presentarles a Manuel Santos. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias, gracias. Yo estoy muy feliz. Tú también. De verdad, me da muchísimo gusto reencontrarnos porque quiero que sepan las personas que nos están escuchando a través de Orbe Promo, que nos conocemos desde hace un buen rato y nos dejamos de ver mucho tiempo y hoy, hoy estamos aquí. Y me siento muy orgullosa, de veras, de tenerte como invitado porque vaya, vaya, escuchen. Manuel Santos, aparte de ser una persona linda y de veras que, de esas personas que cuando ves, te contagian, ¿no? Y además somos paisanos, entonces, oye, pues, este, la sangre llama. Claro. ¿Verdad? Y bueno, pues, Manuel, vamos a decirle aquí a la gente de Impulso, Compasión, una propuesta de acción. ¿Quién es Manuel, nuestro gran invitado de hoy? ¿Y por qué estamos tan contentos? ¿Y qué creen? Manuel es speaker, es coach, él está especializado en business coaching y transformación personal. Y la verdad es que él trae una trayectoria impresionante, que la verdad es que no queremos meter muchos títulos, porque aquí el señor no es así tan, pero está haciendo un doctorado padrísimo, y yo le digo, qué bueno, porque sé que nos vas a dejar mucho y nos vas a aportar mucho, y bueno, vamos a ver, primero que nada, en este programa, se le pregunta al invitado, ¿Quién es Manuel? Para que todos sepamos. ¿Quién es Manuel? De hecho, estamos comentando antes esta pregunta de él, pues, soy yo. Yo. Soy yo, ¿qué te puedo decir? ¿Quién es Manuel? Soy una persona que me encanta lo que hago, la verdad, le inyecto mucha pasión a todo lo que hago. Tengo el gusto de que todo, durante toda mi vida, he podido hacer siempre lo que me gusta, ¿ok? Entonces, es algo que estoy sumamente agradecido por ello, he tenido la oportunidad siempre de hacer lo que me gusta, de encontrar pasión, ya sea lavando trastes, ya sea limpiando pisos, porque trabajé lavando trastes, limpiando pisos, también trabajé dirigiendo personas, este, trabajé como, bueno, trabajo como consultor y como coach, hoy en día, entonces, disfruto. La verdad es una persona que, a estas alturas, como ya estamos más allá del bien y el mal, creo que no nos queda más que disfrutar. Ah, sí. Y encontrar la forma de disfrutarlo plenamente. Oye, ¿sabes qué, Manuel? De verdad es que esta respuesta, y esa rata hasta los rimbos de decir, pues, soy yo, pero es una respuesta bien interesante y bien profunda, porque fíjate, justo acabas de decir que has tenido la oportunidad de vivir cosas que te han hecho feliz o que tratas, ¿no? De que te hagan feliz. Y eso se ve, se nota en la cara de las personas. O sea, es como, híjole, últimamente, ¿no? De pronto ves realmente a la gente que está muy contenta y que está muy feliz y que está como satisfecha con lo que hace. La gente como que de repente que no sabe por dónde y la gente que de plano no ha encontrado el camino, ¿no? Y a mí me encanta poder platicar contigo, porque aparte eres un coach internacional que tienes una trayectoria padrísima, y muchas personas se quedan con la duda de, a ver, ¿qué es eso de coach? ¿Qué es eso de coaching? ¿Qué es eso, no? Que ahorita nos vamos a adentrar en este mundo maravilloso. Bueno, tú eres coach. Yo soy coach, y me siento muy halagada de ser projusto, ¿no? Te lo platicaba hace un momento. Este, de pronto, al principio dices, caray, si se puede, y se, y entonces vas creyendo y vas confiando, confiando, pero fíjate, hay una parte que a mí me gusta tocar siempre al principio de las entrevistas, y es, ¿de dónde vienes? Porque, luego, de pronto, ¿no? La carrera que estudiaste o así, pues dijiste, es que mi papá era un mamá. No, no, no para nada. ¿De dónde te inspiran? Mi papá estudió electrónica, mi papá quiso ser siempre agrónomo. Fue el sueño de su vida, no se lo pudo hacer, por mil, mil y un cosas. Sería platicar una historia muy amplia. No, tendríamos que echarnos capítulo de acá, sabe. Este, pero bueno, lo que te puedo decir es que mi papá estaba en la electrónica y yo, la realidad, empecé a estudiar medicina antes de estudiar negocios internacionales. Empecé a estudiar medicina y aunque no lo creé, estaba en el seminario. Sí. Qué locura, ¿verdad? Este, si no la controlas, no la fumes. Este, caí en una depresión espantosa, un agotamiento mental, físico y emocional muy fuerte y, y recuerdo regresé a casa y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No. Tengo que encontrar otra cosa después de tres años y medio. Fíjate, Ope, ya ya estabas como a partir. Ya estabas. ¿Qué te dijeron en casa? Eh, nada. Me dijeron que estaba allá. Que lo que quisiera hacer, que, que me tomara el tiempo que necesitara, que evaluara y demás. Y eso es algo que toda mi vida voy a estar siempre agradecido, ese apoyo incondicional de mis padres. Eh, mi madre, de ella aprendí la administración antes de estudiarla. Era un, una excelente administradora. Mi papá, la verdad es, tú lo veías, tenía cara como si estuviera enojado todo el día, pero es un pan de azúcar. Bueno, era un pan de azúcar, este, entonces, le encantaba el pan de azúcar. Entonces, por cierto. Entonces, la realidad es que, si me preguntas quién soy, cómo llegué a esto, es, eso es la suma. Esa es la suma. Siento yo que lo mejor de cada uno de ellos y mi peor versión a veces. Pero bueno. Qué bueno que haya salido la peor, porque por esa hoy estás aquí y estás platicando con nosotros. Y fíjate que está padrísimo. Y justo, eh, bueno, primero, me encantaría que, que le platicas a la gente que te está viendo qué es el coaching para ti. Y, y ahorita vamos a, a, a deshebrar un poquito esta parte porque muchas personas, ¿no? Piensan, justo cuando acabas de decir administración y escuchan administración y finanzas y se nos, yo soy una de ellas, ¿no? Se nos cruzan así los cables y hay un cortocircuito así, ¿no? Entonces, ¿te parece bien que empecemos por esta parte primero? Que es el coaching. Ok, eh, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle que es el, o le dices, soy coach, la primera reacción, tú lo sabes, nos ponen ojos de huevo. La verdad. Eh, estamos, sí, por favor, eh, la realidad es algo muy, 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 muy bello. Y le tengo que agradecer a mi esposa porque fue la que me dio por ese camino. Yo soy muy pragmático, muy cuadrado, muy necio, se podría decir. Este, no, digamos como si fuéramos coaches, muy perseverante. Persebrante y con decisiones firmes. Así es, pero en realidad es necedad, es necio. Entonces, una realidad es que una vez me dijo hace ya muchos años, me dijo, ¿por qué no empiezas a buscar algo del coaching? Hay algo que se llama coaching y demás. Y empecé, empecé por life coaching, como la gran mayoría que se mete en este mundo del coaching. Empecé por life coaching, luego me fui por coaching directivo, luego me fui por coaching para alta dirección de equipos, luego me fui por business coaching, me encantó el business coaching. Siempre me ha gustado el mundo de negocios, entonces me gustó mucho toda la visión que me permitió tener Jack Welch. Y luego de ahí, me fui de nuevo a life coaching con John Maxwell. Estuvo interesante, no puedo decir que no estuvo nada interesante, claro que sí, tiene sus puntos muy bellos y aprendí bastante. Y de ahí, de ahí surgió la oportunidad y se lo tengo que agradecer mucho a Héctor y a Felipe, que, pues así como Manuel, perseverantes e intensos, por no decir de otra forma. Entré a Gallup y hice coaching en Fortalezas y me fui adentrando más a lo que hiciste manager y demás. Entonces fue algo, ha sido algo maravilloso, la verdad, maravilloso. Y me ha tocado estar en foros, me ha tocado estar en cursos, me ha tocado estar con coaches dándoles cursos. Y lo interesante aquí es siempre les hago esa pregunta, ¿qué es el coaching para ti? Claro. ¿Qué es el coaching para ti? Para mí es algo muy sencillo. El coaching es lograr tu mejor versión o lograr la mejor versión de. Si hablamos de una empresa, es la mejor versión de la empresa. Si hablamos de un director, es la mejor versión de un director. Si hablamos de una persona, es la mejor versión de la persona, es lograr la mejor versión. ¿Para qué? Ya una vez lograda la mejor versión, liberar su potencial. Entonces es lo que me encanta del coaching. Y lo combino, lo combino, sí, yo sé que todo el mundo te va a decir, no, no hagas eso. Pero lo combino, ya los conozco psicólogos, son coaches y dan terapia y dan coaching al mismo tiempo. Entonces yo lo combino con la parte empresarial. Me gusta mucho esa parte. Empecé por International Business, seguí por finanzas y pues bueno, esa parte me gusta mucho. Claro, y fíjate que ahorita que me comentas este punto de cuando uno empieza a descubrir qué es ser coach o qué es estar dentro de este mundo, vas en esta escalada, ¿no? Porque cada día se aprenden muchísimas cosas. Y yo, le mandamos un saludo enorme a Xochitl, por supuesto que yo también fui, fui una de sus alumnas y en el mundo, pero del pilates, que es totalmente distinto. Y de verdad que yo tenía como trabajaba. Y luego nos hiciste unos cursos ahí de capacitación una vez. Y entonces yo decía, qué padre, o sea, qué padre. En aquel entonces, por supuesto que ni por aquí sabía yo, ni se me atravasaba la vida de los coaches, ¿no? Entonces, fíjate que cuando veo y te empiezo a ver, ¿no? Cómo te has desenvuelto, cómo has ido creciendo, cómo, de verdad que me llamó muchísimo la atención porque tu personalidad logra o hace sentir que uno esté a gusto. Ah, gracias. Sí. O sea, yo empecé a ver tus videos, empecé a ver lo que comunicabas como coach y de veras que hasta me empezó a llamar la atención la empresa. O sea, cosa que no me había pasado nunca, ¿no? Y entonces justo escuché varias pláticas que has hecho, varias conferencias que has tenido. Y me encanta la facilidad con que aterrizas las cosas. Pero lo más importante y lo más interesante es lo que acabas de decir en este momento. La gente o la empresa o la persona tiene que lograr esos objetivos porque lo quiere, ¿no? Y creo que es una manera muy padre que tú has empezado a lograr que la gente se transforme en ese sentido porque también tú siempre has sido belleza, ¿no? Como muy bien. Vamos a darle para adelante. ¿Para qué darle tantas vueltas? Mira, me encanta y la realidad es que, pues bueno, esto lo aprendí con un cliente, fíjate, y es una metáfora. Y es la de los zopelotes estrenidos. No sé si lo has escuchado. Está muy escatológica, por eso te pregunté antes si podían hacer cosas. Pero bueno, y es una realidad que la podemos aplicar tanto a la vida como a las empresas. ¿Y qué son los zopelotes estrenidos? Imagínate un venado hermoso, grande, en un estado de putrefacción tan delicioso para los zopelotes. Y lo ve un zopelote desde la altura, pero el zopelote está estrenido. Entonces nada más está dando vueltas, está dando vueltas, está dando vueltas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? No va a bajar a comer el venado, porque está demasiado cargado, ya sabes de qué, ¿no? Sí, está muy estreñido. Entonces está estrenido. Entonces está dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y eso nos pasa mucho en las empresas, eso nos pasa mucho en la vida, nos pasa mucho como personas y demás, le damos demasiado vueltas a los zopelotes. Claro. ¿Y por qué? Usualmente decimos por temor, pero la realidad es, es por ausencia de compromiso, no es temor. Ausencia de compromiso. Y la ausencia de compromiso es muy notoria en muchas ocasiones. Lo vemos en las personas, en trabajos, en parejas, en empresas. De hecho, cuando las empresas actúan viendo al personal como nada más una carga económica o como un gasto, en lugar de verlos como un costo o una inversión en la cual vas a tener una retribución, que es lo que pasa. La reacción es inmediata. La gente empieza a ver a la empresa nada más como una generadora de cheques. Y se acabó. Y se acabó. Y por eso podemos ver en redes sociales, no sé, me encanta ver Rils en Instagram, ya sé, es un pecado culposo. Pero bueno, hay una caricatura de Carla, que es una caricatura de una empleada a la cual se está quejando de la empresa, porque la empresa le pide. Y ella contesta de una forma sarcásticamente divertida. Y esto me recuerda mucho a Jürgen, Jürgen Apelo, antes de que piensen que es claro que no. Jürgen Apelo, que es el creador de Management 3.0, que es de Dinamarca. Tiene una empresa llamada Happy Mel, en eso se basa Management 3.0, que es hacer feliz a Mel. Happy Mel es Mel y la empleada. Y cómo la vamos a hacer feliz, pero no es nada más la felicidad en ti, lo que nos importa, sino que esa felicidad genere un compromiso. Que ese compromiso ratifique la responsabilidad y esto nos lleven a elevar la productividad. Esa es en gran esencia una mitología aquí. Y me encantó, me encantó. Y tengo que decirle, Jesús, gracias por haberme invitado a esta charla. Y pasa mucho en las empresas. Estamos con los zopilotes extremos llenos de miedo. Llenos de miedo. ¿Y por qué? Porque no tenemos una visión unificada, no tenemos una cultura identificada, no tenemos una estructura real y definida. Y es algo muy sencillo que lo convocamos. Y ahí es donde entramos los conceptores. Y sí, te digo, es esta dualidad. Tengo las tres caras de la moneda, porque las monedas tienen tres caras. Este, digamos, tiene una que puede ser sol, águila, como decimos en México, o este, caro cruz, como decimos en Estados Unidos, pero tienes el canto. El canto. Ok, esa es la tercera cara. Ok. Y es como todas las historias, tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y existe la verdad. Entonces, y como el canto es muy chiquito, que es la tercera cara, pensemos que la verdad es muy pequeña. Es pequeña diferencia y la otra es muy extensa. Y lo interesante aquí, vuelvo, es de que vemos un lado de la moneda y buscamos al consultor y el consultor ve una mina a veces y dice, ah, quiero pasar de ser necesario a ser indispensable. Entonces, me vuelvo. Un sopilote igual. Y hago la empresa, un sopilote extrañero. Y lo mismo sucede en el coaching. Buscas que tu coachee o la persona a la que le estás dando coaching haya una codependencia. Lo ves en terapia, lo ves con psicólogos, lo ves con coaches. Y qué es lo que sucede aquí? Lo ves con tu fuente nada más de ingresos. Y ese es un grave error. Un grave error. Muy grave error. Entonces, la parte que me encanta a mí es cuando se cierra el proyecto. Madrísimo. Se siente increíble. Ya cuando se cierra el proyecto dices. Oye, por ejemplo, en esta parte que es súper importante. Híjole, de pronto, ¿no? Me imagino que te ha tocado estas experiencias en empresas, ¿no? El jefe, pues, ese jefe es intocable. Y de pronto tú entras y empiezas a averiguar y al primero que tenemos que, eh, es alguien que te ha tocado. Platícanos. Porque luego la soberbia o esta parte de no, no, a mí nadie me puede ver. Es normal. Es normal. Todos tenemos ego. Tú tienes ego. Yo tengo ego. Tú tienes ego. Afortunadamente. Y lo conocemos para. Todos tenemos ego. Y no está mal. El problema es cuando el ego nos domina. El ego nos compromete. El ego nos compromete. Porque, pues, cuando hablas y tienes ese ego grandísimo, tienes que respaldar todo ello. Lo tienes que respaldar. Y cuando nuestro ego no nos, cuando tenemos una falsa humildad, es un doble ego. Entonces, sí, totalmente. Entonces, cuando me toca con los dueños de las empresas, la realidad generalmente trato con los dueños. Y son encantadores. En la gran mayoría me ha tocado unos fantásticos dueños de empresas con una visión increíble. Y me dice, oye, Manuel, ¿cómo podemos unificar esto? ¿Cómo podemos crear un modelo diferente? ¿Cómo podemos crear un modelo financiero diferente? Y ahí es donde me encanta. Porque una vez me preguntaron, cuando llegas, ¿qué haces? Yo no sé. Veo y hay puntos que resaltan. Y me resaltan de forma natural. Y es difícil explicarlo. Pero regresando a lo que me preguntaban de los dueños, cuando me toca ese dueño especial, ese dueño tocado por Dios, ese dueño... Que debe de haber, porque al igual que es un par. Claro, claro, claro que los hay. Y lo primero que les digo, ay, cositas. La verdad, así se los digo, literalmente. Cositas. O les digo ternuritas. Le digo, si ves que, mira, has escuchado a Julieta Vanellas. Tiene una canción que me gusta mucho que dice, tú eres para mí. Entonces yo le digo, has escuchado a Julieta Vanellas, también les digo, sí, tú no eres para mí. Y prefiero cortar. Prefiero cortar. ¿Por qué? Porque por pesos y centavos o dólares y penas no vale la pena. La realidad no vale la pena. No. O sea, una persona que de la cabeza no quiere hacer este cambio que está buscando en una empresa, pues si la cabeza no lo quiere, va a estar cañón. Totalmente. O sea, fíjate que me quedé pensando ahorita, ¿qué lo dices? Ahorita hay mucho emprendedor y mucho emprendedor muy joven. ¿Cuál es la diferencia que notas? O sea, ahora los grandes empresarios de otras épocas ven esta competencia y te dicen, sí, se aceptó. O sea, se aceptó el cambio o siguen en su pedestal y... Define emprendedor. Sí, por ejemplo, hay muchos jóvenes. Define emprendedor en tus palabras. Una persona que se atreve a hacer algo. Ok, exacto. Un emprendedor es un anarquista. Un emprendedor es un inconforme, es una persona que no está de acuerdo con lo que está viviendo. Yo voy a cambiarlo de autor. Entonces, es un emprendedor el líder. Claro. El líder. De entrada el líder. Todos somos líderes. Todos en un momento dado hemos tomado una posición de liderazgo. Pero viéndolo desde un punto muy frío, muy claro, es líder. Pero hay que diferenciar un comercializador de un emprendedor. Un emprendedor real genera una cadena de valor. Estructura un negocio con miras de crear una empresa. Ok. Sí, tiene un proyecto. O sea, no dejele el emprendedor que se avienta. No, no. Un chavo que trae esta dinámica. Por eso te lo digo. Hay que diferenciarlos porque ahorita escuchas, soy emprendedor, soy emprendedor constante, soy... Espérame. ¿Te dedicas a trading? No eres emprendedor. No. No eres emprendedor. Vendes cursos de trading, no eres emprendedor. Eres un comercializador de cursos. Es diferente. Son cosas muy, muy diferentes. Un emprendedor sabe que hay una cadena de transformación de valor en un producto o servicio solucionando un problema específico. ¿Ok? Y no es una solución genérica. No es para todos. Cuando un emprendedor quiere ser para todos, al final no es para nadie. Cuando tu producto quieres que abarque todo el mercado, la realidad no es para nadie. Es la verdad. Entonces, ese es un detalle muy importante que tenemos que tener en mente. Porque muchas veces me ha tocado escuchar, soy emprendedor, sí, ¿qué te dedicas? Marketing de afiliación. No, eres comercializador de plataformas. Claro. Te vendes para promover. Ahí está bien. Puedes generar mucha lana. Puedes generar mucha lana, puedes tener mucho dinero. Puedes, pudiste haber comprado, no sé, el PP coin siendo trading hace dos años cuando costaba nada. O el Dock coin que no costaba nada. O el Bitcoin hace cuatro años que cayó hasta 100 dólares. Este, no manejo criptos, no me meto en ese rollo. Pero lo sigo y lo veo a veces. Entonces, vaya siendo, cayó el Bitcoin de 17, no sé qué, cayó hasta 200 dólares. Entonces, pudiste haber comprado en ese momento y ahorita creo que está en 62 o 70, no sé, whatever. Y haberte hecho millonario, la realidad, haberte hecho millonario por un golpe de suerte. Y también pudiste haberte hecho millonario por un golpe de suerte ganando el melate, la lotería o lo que tú quieras. Pero eso no te hace inversionista, eso no te hace empresario, no te hace emprendedor. Claro. Fíjate que qué bueno que nos aclares este punto. Porque además, una de las cosas que siempre he dicho y reafirmo, hay que estar preparado para emprender, para hacer algo, para crear tus proyectos, para llegar hasta el punto. Uno va picando piedra. Claro. Sí. Y hay que rodearte de gente inteligente. Claro. Genaro, un buen amigo. Tengo muchos años de no verlo. Es empresario. Es empresario. Y él me lo dijo. Yo empecé, yo emprendí y empecé en mi carro. Y lo traía en mi carro y todo, todo, todo fue a base de esfuerzos porque yo no podía tener la calidad de vida. Si yo hubiera trabajado con empleado, de acuerdo a mis capacidades. Entonces, bueno, por eso es un anarquista. Y ahorita tiene una serie de empresas, tiene un consejo administrativo, tiene un grupo de personas que lo hacen muy fuerte. Y eso le ha permitido, no me atrevo a decir tomar dominio del mercado, porque nadie toma dominio del mercado. O sea, tocamos ligeramente esa pequeña parte y regresamos. Pero ha tomado un modelo de negocio y lo ha hecho exitoso. Y ha hecho gente en su equipo que esté a la altura de su negocio. Porque él como dueño, supo cuándo hacer su lado para permitir que su empresa crezca. Y delegar. Totalmente. Claro. Y eso es una parte que, bueno, es una parte difícil cuando eres un empresario. Ver Harkness nos lo dice en su libro de, de, se me fue el nombre. Mastering Rockefeller Habits. Este nos lo dice en el empresario en la etapa tres. Tiene que salir de la empresa para pasar a una etapa cuatro, que es la última. Y te vuelve satelital de la empresa. Y asiste nada más a juntas de consejo, juntas de administración y demás. Pero lo que haces es empezar a desarrollar un nuevo proyecto. Y ese gran empresario se vuelve emprendedor. Nuevamente. Se vuelve emprendedor. Y trae su equipo que lo llevó a ese nivel alto para iniciar un nuevo proyecto. Y así sucesivamente. Y así es como se maneja una curva de crecimiento en las organizaciones. Y es interesantísimo porque muchas veces queremos ser el sol de nuestra empresa. Entonces queremos que todo gire alrededor nuestro. Y es por ello vuelvo. Es cuando, cuando me preguntaste ahorita, ¿y qué pasa con ese tipo de empresarios? Yo les digo, ternuras, no voy a funcionar. ¿Por qué? Porque me va a quemar. Claro, aquí no estoy. Me va a quemar. Este, es como, ¿cómo se llama? Ícaro. Me va a quemar como Ícaro queriendo llegar al sol. Entonces, pues la realidad es que no. Y es cuando me atrevo a decir que no. Oye, Manuel, y por ejemplo, tú hoy estás en este punto, pero, ¿cómo fue para ti? Y deberás empezar a deshebrar este tipo de situaciones y ver dónde sí, dónde no. Porque muchas veces nos entran estos autobus, ¿no? Flagelaciones. Ah, sí, que eso es. Ah, no, no, no. Y te entra el síndrome del impostor y te entran temores espantosos. Oye, y que eso es parte, ¿no? Que la gente también sepa que eso es parte de la personalidad, ¿no? Mira, cualquier persona que quiere dedicarse a algo completamente nuevo y que duerma temprano y se levante fresco en las mañanas, te das cuenta que no está empezando. No está empezando. Se te va el sueño, te levantas en la mañana. Por eso se levanta temprano. Te aterras. Tú dices, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Güey, ¿y por qué? Este... Si era por aquí. Si no, está tan bien. Recibía mi pago muy bueno en quincenas. Tenía mis vacaciones. Me despreocupaba. Servicio médico. Ahorita dices, no, escucha remedio tal. Échamelo para acá, güey. No me puedo enfermar. No tengo servicio médico. O el seguro, ¿cuánto me cuesta el deducible, coaseguro y bla, bla, bla? ¿Por qué? Porque cuando empiezas a emprender, rompes con todo lo establecido. Rompes con todo lo establecido. Y es cuando dices, tengo que cambiar. Tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Y es normal que vayas a sentir el síndrome del impostor, que digas, me van a pagar por esto, no se va. Y esa es la verdadera esencia del síndrome del impostor. Lo veo en directores, porque me ha tocado dar coaching directivo, y lo veo en directores con síndrome del impostor. Que dicen, no debería de ser director. No debería de ser director porque... Pues hay gente muy buena a mi alrededor. Y no te lo dicen desde una humildad. Te lo dicen desde un temor por síndrome del impostor. Y renuncian. Y se van de la empresa. Y se van a otra empresa y empiezan en un puesto más abajo del que tenían antes. Y vuelven a llegar a ser directores. Y me dicen, Manuel, ¿qué clase de brujería es esta hoy? Y le dije, no es brujería. Lo que pasa es que lo que es natural en ti, no lo ves. Pero ves lo que es natural en otros. No nos atrevemos a conocernos. Sí, nos da mucho miedo echarnos de este clavado y ver realmente que hay ahí adentro, ¿no? Para poder tomar ahí. ¿Cuál es la experiencia así como coach? Y bueno, has sido coach de vida y todo. ¿Qué te ha quedado así como más marcada, gratis, divertida, alucinante, no sé? Me tocó dar una charla en una universidad. Bueno, no voy a decir que fue en un tec. Pero me tocó dar una charla. ¿No dijiste qué? No dije en qué campus ni nada. Ajá. Este, y eran ingenieros. Yo me dije, ¿qué diablos hago aquí? Claro que existe la carrera de ingeniería en finanzas. Y dije, bueno, échame el que quieras. Aquí estoy. Pero no, iba a hablar de coaching. Y me invitaron para hablar de coaching. Y era la segunda ponencia de ese día. Eran tres días de ponencias y yo entraba en el segundo día. Y no sabía de qué hablar. No sabía de qué hablar. No tenía material preparado. No por ir responsable. Y yo dije, no sé de qué voy a hablar. ¿En serio? Es en serio, es en serio. Y estaba aterrado. Y sí, acababa de terminar lo de Gallup. Y estaba empezando con lo de manager en Gallup y demás. Y yo no sabía. Porque era hablarle sobre el proceso a las personas. Y yo dije, diablos, de gente hace mucho lo que es el life coach. Y toda esa parte. Y es paradójico. Porque hablo mucho en las empresas que el 70% del éxito en las organizaciones es mental. Totalmente. Pero en ese momento, en esa charla, yo era el segundo. Y estaba hecho un mar de nervios. Y yo dije, ok. En la mañana, muy temprano, me puse a trabajar. Y nada más puse una pequeña guía en mapa. Hice un mapa mental para tener una pequeña guía. Y lo hice en presentación. Y fue todo. Iba a presentar eso. Dije, no. No me gusta presentar con letra de ni nada. Primero que nada. Algo que mucha gente no sabe. Pero tengo 10 sexes. Y se me nota demasiado. Claro. Cuando escribo y demás. Wow. Entonces, por eso mis presentaciones son con imágenes. Wow. Qué padre. Asocio muchas cosas con imágenes. Sí, soy muy visual. Pero bueno, volviendo a esa charla, mi plática iba a ser sobre mitos y realidades en materia de coaching. Ajá. Ok. Y la persona que estaba antes de mí es sumamente reconocido. No nada más aquí en México, sino internacionalmente y demás. Y es el típico coach. Me encantan eso. Me encantan que son. Que te dicen, tú puedes ser lo que tú quieras. No sé si lo has escuchado. Ah, motivacional. Sí, sí, claro. Yo no estoy contra la motivación. Sí, sí. La motivación es buena. Ok. Buena en un inicio. Claro. Hay que pensar. Pero no sirve continuamente. Es como esa llamarada de gasolina sobre un tablón que no lo va a dejar prendido. Se prende y se apaga. Sí, sí. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Para mí eso es de parte de motivación. Y esta persona estaba. Es que tú puedes ser lo que tú quieras. Y que no sé qué. A ver, tú. ¿Qué quieres ser? Y le dice uno. No, pues yo quiero ser un águila. Pues eres un águila. De veras. Sí. ¿Cómo hacen las águilas? ¡Catá! ¡Catá! Y él empieza a hacerle como águila y demás. Y yo dije. Ay, güey. ¿En qué bronca me acabo de meter? ¿Por qué? Porque todo lo que había puesto ahí era lo contrario. Y empecé. Les dije. Voy a hablar sobre mitos y realidades del hoax. Y tal vez no sea tan increíble brincando en el escenario. Entrando con música. Porque yo no entro con música. Le dije. No entro con música. No soy un free show. Y les dije. Tú no puedes ser lo que tú quieras. Y esa es una realidad fría y cruda. Y el chavo se para y me dice. No, es que yo soy un águila. No, güey. Tú no eres un águila. Por más cacá, cacá. No eres águila, güey. No. No eres águila. Eres persona. Pero lo que puedes ser. Y que nadie más puede ser. Es tu mejor versión. Y esa mejor versión tuya. Es más grande que un águila. Es más grande que cualquier otra. De esas basofias motivacionales que hacen. Nos invaden o nos atacan. Nos llenan. Y le dije. Eso es maravilloso. Eso es lo que te va a llevar. Al segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. Si tú quieres. Pero si sigues con la idea del águila. Vas a estar en el sótano tres del infierno. Sufriendo frustraciones. Sufriendo. Angustias y demás. Wow. O sea, se quedó horrible. No, sí. Fui a romper sueños, tal vez. Porque les di como demasiadas cosas en sueños. Oye, pero es real. Pero si tú me dices, ¿cuál es la que me quedó muy grabada? Pues, sí me quedó muy grabada. Porque otras personas me decían, bueno, tú eres psicólogo. Y yo, no. No soy psicólogo. Y no pretendo ser psicólogo. Tengo un respeto y admiración muy fuerte por los psicólogos. Tengo más nuestro respeto y admiración. Y nunca me atrevería a dar terapia. Y de hecho, muchas veces me ha tocado, muy pocas veces doy coaching uno a uno. La realidad, Adriana, muy rara vez. Y cuando me toca un caso que tú dices, este es para un psicólogo. Y lo primero que le digo, ¿sabes qué? Yo no soy opción para ti. Por eso siempre tengo entrevistas. No soy opción para ti. Lo más sano es que busques un psicólogo. Trabajé lo tuyo y ya después vamos. Claro, ya después regresas y platicamos. Y te cobro más caro. Pero aparte ya vas a pagar el doble. Porque ya ofreste con un psicólogo. Pero fíjate que es importante ser honesto. Pero además es importante, como dices, sacar tu mejor versión. Hacerla desde ti. O sea, Manuel Santos no va a llegar como un santo a ser el milagro. O sea, no, el trabajo es de la persona, ¿no? ¿Hasta dónde es buena la honestidad? Pues sí. Es una pregunta. ¿Hasta dónde es buena? Pues yo creo que aunque rompas corazoncitos, es importante que la gente sea honesta contigo. Que sea directa y que sea clara. Fíjate que yo soy partidario de la honestidad. Pero la honestidad debe tener un filtro siempre. Un filtro siempre. ¿Por qué? Porque sí requerimos gente honesta. Pero con filtros. Hay gente que dice, es que mira, yo te voy a decir las cosas como son. Porque soy maestro. Y tú dices, no, eres un hijo de la freada. O una hija de la freada. ¿Por qué? Porque sabes dónde ir con tu falsa honestidad. Claro. Y eso también sucede mucho en el mundo del coaching. Sucede mucho en el mundo del consultorio. Ojalá. Para buscar la codependencia. Es un juego de manipulación muy interesante. Es que ya casi vas a salir. Mira, ya llevas seis meses. Aguántate otro seis. Apenas llevas tres años conmigo. Y tú dices, bueno, que no era carrera. No. Oye, es la primaria. Y ese mundo que estás tocando es súper importante. Porque, por ejemplo, las personas que no lo saben, tienen que entender que una terapia o una asesoría de un coach no es eterno. Y claro, ahí está la parte de clímax, que es la parte que empiezas a ver los cambios. Es como cuando vas al gimnasio y tú dices, bueno, pasaron tres meses, estoy de dieta, estoy haciendo ejercicio, estoy empezando a ver un cambio porque me cierra una camisa. Y tú dices, wow. Sí, tú dices, chiquito, tú no caminas, acaricias el piso. Y él, sí, estás en el gimnasio, estás en el espejo. Y dices, yo sí, tú, ¿por qué no me hiciste disco para verme dos veces? Pero, ¿qué es lo que pasa? Es el clímax. Y eso pasa también en las consultorías, pasa también en los trabajos, pasa también en las plantas. Y no es mantener el estado de clímax porque sería agotador, sino es, ¿qué es lo que pasa después? Aprender a cerrar procesos. Esto lo dice Jack Welch como execution en una de las cualidades del liderazgo. Es aprender a cerrar. Claro. Aprender a cerrar para poder abrir nuevos ciclos. Claro. Y nuevos procesos. Pero desafortunadamente nos sentimos tan bien en él que creamos una falsa realidad y perdemos el fin por el medio. ¿Ok? Y te quedas en el medio, o sea, en donde te estás desarrollando. Pero tienes el fin bien, claro, pero estás trabajando en el medio. Y no quieres hacer ese disparo si no lo estás y te vuelves el sopilote estrenido. Híjole. Entonces, sí, hay que tener como mucho ojo y estar como muy presentes en lo que quiero. Y, a ver, ¿cuáles serían los tips identificables para una persona, o sea, un director de empresa? Te voy a decir algo. A ver. Ajá. ¿Tips identificables para un director de empresa? Como tú, como tú, o sea, tú nos podrías explicar claramente. Mira, míralo como, la empresa mírala como un vehículo, como un carro, pero el director general va a 130 kilómetros, o 150, pero la empresa debe ir a 100. Y, ¿y esto qué significa? Va adelante. Un director general no está para ejecutar. Y ese es un error muy, muy común. Cuando el director general está ejecutando, se nos vuelve el operativo más caro de la empresa. ¿Ok? Es el operativo más caro. Entonces, va a 150 kilómetros. La empresa va a 100. Y, si la empresa está, es una empresa mediana, no tiene directores, tiene gerentes inmediatos, los gerentes, ¿qué son? El gerente es un administrador. Y es algo que a veces olvidamos. Un gerente es manager, es un, ¿qué es lo que hacen? Gestionan. Y administran. ¿Qué es el rol del administrador? La planeación, la organización, la dirección. El gerente tiene que ir a 80 kilómetros y acelerar a 110, para desacelerar a 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque la mayoría del equipo, si tenemos suerte, va a 80 kilómetros. Entonces, el gerente desacelera para involucrar a las personas, elevarlas un poco a la velocidad ideal que debería ir la empresa que se hacía, para después irse a 110, para empaparse de la visión del director. Y, de nuevo, gerencial o administrador. ¿Ok? Entonces, si tú me dices cuáles serían cualidades de un director, varían, porque varían mucho de persona a persona, varían mucho de empresa a empresa. ¿No te podría dar una fórmula general? No, pero así quedamos como, claro, lo de, esto de la velocidad suena como, súper claro, ¿ok? No puedes estar despegado, no puedes no voltear a ver a la gente que está abajo, porque tenemos que estar, somos membres, ¿no? Y al final, tienes que negociar para estar arriba, ¿no? O sea, trabajarlo en equipo, porque al final es un equipo, ¿no? Una obligación es conocer a su cliente. Totalmente. Conocer el producto, conocer al grupo de interés al que va el producto, ¿ok? Ya sea producto o servicio, no hablo del mercado, porque la segmentación es una, bueno, no soy mercadólogo, pero es una estupidez grandísima. Sí, sí, sí. ¿Ok? Limitas potenciales. Para mí, lo interesante son grupos de mercado, o grupos de interés. Y en los grupos de interés ataca tanto al mercado de masas, al nicho de mercado, y al segmento, porque hay intereses muy diferentes. Es como el matemático Wallowitz, y no es el de Big Bang. Dicen, no hay el producto perfecto, hay los productos perfectos para los mercados perfectos, con entendimientos imperfectos de necesidades. Entonces, esa es una parte interesante, porque el director general debe de tener esa sensibilidad de conocimiento del equipo. No brindar soluciones. No. Al equipo. ¿Por qué? Porque está para hacer crecer la empresa. Su compromiso son los inversionistas. El consejo de administración, este, y más que nada, el consejo de administración e inversión. Esa es la obligación de un director general. Y tú dirás, pero Manuel, mi empresa no es grande. Somos cinco personas. Yo te voy a decir, wow. Instagram eran cinco. YouTube eran tres. Y se vendieron por billones. Kodak 2012 eran, creo que, once mil doscientos, sí quebró. O sea, fue cuando ya, de plano, dijo, cerramos cuerdas. Y hasta ahorita, pues nada más se dedican a pequeños detalles. Pero, es a lo que voy. La función, digamos, del director general de Kodak era, como vas a 120, 130, vas viendo tendencias. Y es hacia donde vas a dirigir el carro, que es la empresa. Claro. La empresa cambia su rumbo, cambia su identidad, cada vez que hay un cambio de director general. Por ejemplo. Y tú dirás, no, son los dueños los que deciden. Ah. No, chiquito, es el director general. Así es. Él determina el propósito al que va la empresa. Y si hay cambio de director general, hay cambio de dirección completa. Claro. Ok. Pues, para ello también, el director general tiene que tener un fuerte y muy vasto conocimiento de la empresa. Sobre todo, de cómo es su modelo financiero. Porque no siempre las ganancias están en las ventas. Cualquier financiero lo sabemos. Y desafortunadamente, como coaches, hay también coaches financieros que tú dices... Oye, lo importante es que la gente empiece a comprender efectivamente cuál es el... ¿Qué es un coach? ¿Cuáles son las oportunidades que puedes encontrar apoyándote con ellos? Y qué mejor que apoyarse aquí con mi estimado Manuel Santos. ¿Cuáles son tus redes para que ya la gente te diga... Bueno, ya te sigue... Está... No, me sigue en tres. Pero bueno, si me sigues, van a ser cuatro. Y todavía bailo cuando me sigue alguien nuevo. Sí, qué padre. Ah, me sigue mal de dos. Y me voy a meter y digo, bueno... Este... No sé si te sucede, pero en Facebook yo recibo muchas solicitudes. Y todas son para venderme artículos para el catarro. Eso no es... No quise... No voy a decir el color, pero hay un color. ¿Cómo no? Rosario. Ay, gracias. Gracias, gracias. Lo mismo me ha pasado en Insta. Me empiezan así y... ¡Wow! Me siguen. Ah. Sí, ah. Sí, luego me mandan el inbox. Ah, vale. Pero bueno, volviendo a mis redes. Ponte nuestros productos y pases. Bueno, volviendo a lo último. A ver. ¿Cuáles son mis redes sociales? Sí. Muy fácil. Muy fácil. Arroba soy Manuel Santos. Torpegadito. Arroba soy Manuel Santos. Ahí aparezco. Tanto en Face, en Insta, en TikTok. Soy arroba soy Manuel punto Santos. Me habían ganado soy Manuel Santos. Claro. Voy por ti. ¿Cómo se llamaba la actriz que andaba peleando una cuenta de TikTok o algo así? Bueno. No sé, pero así tú vas a seguir la actriz. Subiendo estrategia creo que no le funcionó, pero bueno. Mejor. Pero se hizo viral. Bueno, tú ya, ya está. Ah, bueno, pues te conviene a lo mejor. Oye, no. De verdad es que yo me voy muy contenta porque hay cosas... Es un tema súper amplio. Pero es un tema muy bonito. Pero aparte me encanta que me lo platicas con ejemplos y todo. Y hace que, de verdad, por lo menos el panorama en esto, en esos 40 minutos se nos haya abierto un poquito más. ¿Ya son los 40? Qué padre, sí. Ya son los 40 minutos. O sea. Wow. Pero bueno, podemos tener una parte de dos. Bueno, ya veremos. Y tres y las que quieran. Depende como... Oye, no, bueno, si no quieres este güey, por favor. Ok. Ya lo vieron, ya lo escucharon. Y de verdad, síganlo. Ya tiene un mundo de seguidores, pero... Es que motivas un chorro con tus videos y a mí me encantaron. Entonces, yo los invito a... Bueno, Marco, que aquí nos está apoyando y le mandamos un saludo. Que próximamente... Estén buenos los videos. Próximamente también va a estar en Incluso de Ocupación porque es un gran productor. Sí, sí, sí. Es del todo, productor. Ok. Y tiene un gato. Y aparte un saludo también a su mamá, que es Ochi. Pues también un besote a la querida Ochi, que ya también estuvo en Pilates. Y bueno, nos vamos a ver pronto. ¿Te parece muy bien? Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por darnos tu tiempo. Ay, me fue muy rápido. Pero bueno, digo, este tiempo se nos va y ustedes saben que va a haber mucho más. Nos vamos a ver aquí el próximo jueves y le vamos a mandar un saludo a Celia, a Jorge y a todos, enorme promo por apoyarnos y por estar aquí. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Celia. Gracias, Jorge. Gracias, Adriana. A ti. Gracias. 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 Esto fue Impulso con Pasión con Adriana Luis. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 p.m. Te espero. Gracias. 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 Gracias.